Junto a Terence Hill formó una pareja inolvidable y juntos consiguieron convertir sus películas en importantes éxitos de taquilla. Muchos siempre creímos que era americano, pero resulta que era napolitano. Se llamaba Carlos Pedersoli y daba mucho más trabajo a los carpinteros que a los guionistas. Pedersoli fue nadador olímpico hasta que decidió hacer de extra en Cuobadis y con 38 años se apuntó al filón de los Spaghetti Western como Bud Spencer, una poda mezcla de su cerveza preferida y Spencer Tracy, su actor favorito. El éxito internacional llegó con Le llamaban trinidad, compartiendo trifulcas con Terence Hill, en realidad un veneciano llamado Mario Girotti, aquel guapo simpático que siempre tenía mejor puntería que Spencer y siempre zurraba igual que él, con una sonrisa. Aquella especie de dos hombres de un destino versión cafre arrastró millones de fans, incluido Quentin Tarantino. Y en aquella violencia sin muertos, Spencer siempre fue el gigante bonachón que caía muy bien. Hasta intentó meterse en política con fuerza a Italia el partido de Berlusconi. Ha muerto a los 86 años en Roma. Sus hijos cuentan que su última palabra ha sido gracias. Gracias. Italia le rendía mañana homenaje con la Capilla Ardiente instalada en el Ayuntamiento de Aquile, Roma, mientras hoy muchos le han expresado su cariño como el primer ministro Matteo Renzi, que en un tuit dice Ciao Bud Spencer, muchos te hemos querido tanto.